Una de las bendiciones especiales que Dios me ha otorgado es el privilegio de conocer al Pastor Juan Manuel Portillo y su familia. Nuestro hermano ha servido al Señor en Tenerife, parte de las Islas Canarias por 12 años y después 14 años como líder y pastor allí en Málaga. El Señor hoy me confiere el gran privilegio de introducirles a ustedes a un siervo de Dios que ama al Señor, dedicado en circunstancias difíciles a servir a Cristo. Su deseo y mensaje es que honremos a Cristo aplicando la palabra. Un mensaje que nosotros necesitamos desesperadamente. Y damos gracias al Señor que Dios le ha traído como profeta, como pastor, como mensajero para nosotros hoy, para sentarnos a los pies del Señor, a oír la palabra de Cristo a través de su siervo. Otros pueden hablar de muchos títulos. Yo le presento como el mejor título, un hombre salvo por la gracia de Dios y un siervo fiel de Cristo. Para nosotros eso es lo que cuenta y para el Señor también. Oigamos pues a su siervo y mientras él predica su palabra, estemos en comunión con el Señor para que la palabra del Señor venga con poder a nuestras vidas. Es un gozo y privilegio presentarles a mi amigo y siervo de Cristo, el hermano y pastor Juan Manuel Portillo. Queridos hermanos, el Señor me ha enseñado que soy lo que soy por la gracia de Dios. Para mí es un privilegio tener la amistad del pastor Piñero y también el cariño, el amor de esta amada iglesia que amamos entrañablemente con el amor de Cristo. Yo quiero volver a expresar la gratitud mía y de mi esposa por poder estar aquí. Ha sido un privilegio poder venir al nacimiento de nuestra cuarta nieta. El Señor nos da nieta y damos gracias al Señor porque nos da nieta. Me dio tres hijas y ahora me está dando nieta. Así que, gloria al Señor. Gloria al Señor porque el Señor sabe lo que mejor nos conviene a nosotros, hermano. Nosotros no le podemos decir al Señor, quiero esto, quiero aquello. No, esto para ti. Y entonces para que nosotros nos sometamos a su voluntad, aún en estas cosas que nos parece que son pequeñas, pero que son importantes también, ¿no? Y me decía uno de mis yernos que yo para mi tercera hija quería que fuera un varón. Y me dijo, suegro, pero si hubiera sido un varón, ¿qué hubiera sido de mí? Digo, es verdad. Mira como el Señor controla todas las cosas. Todas las cosas. Así que, poder estar con nuestra hija Lidia. Nosotros queremos darle a los hermanos de aquí las gracias. Bueno, gracias porque sé que tanto el pastor Piñero como su esposa y el pastor Martínez y otros hermanos aquí, pues, se han volcado con Lidia. Ustedes la aman, ella lo percibe, me lo ha dicho a mí. Nosotros damos muchísimas gracias al Señor. Nosotros estamos contentísimos de que Lidia pueda estar aquí. La tenemos un poco en la distancia, pero como tenemos el Skype ese, que nos conectamos y nos vemos, pues, eso nos ayuda mucho. Así que, gracias hermanos por el amor hacia Lidia. Gracias al Señor que la ha protegido, la ha guardado en este departo. Y también porque el Señor le ha dado un esposo como Jane, que nosotros orábamos en su tiempo por un hombre así para nuestra esposa. Y yo, cuando se vio cómo iba la cosa, pues, vimos claramente que el Señor lo estaba guiando. Y damos gracias al Señor por ello. Y a los hermanos aquí. Muchas gracias, hermanos, por vuestras oraciones en nuestro favor, por mí, por mi esposa y por la iglesia en Málaga. Gracias por la ayuda que continuamos recibiendo de ustedes a través de vuestras oraciones. Y, bueno, yo también doy gracias al Señor porque, en verdad, el Señor les ha usado a ustedes en todos estos años para nosotros, ¿no? Y yo digo, bueno, si no hubiera tenido yo esta ayuda, que el Señor, porque la gloria es para el Señor, y el Señor nos concedió a ustedes como una ayuda. Para mí, claro, la presencia más del pastor Piñero que era que iba por Málaga, pero esto está ahí y esto nosotros, yo he orado al Señor, Señor, que nosotros no nos embanezcamos, sino que nosotros reconozcamos, seamos humildes para ver esta obra que tú has hecho con nosotros. Y damos, expresamos esta gratitud a la iglesia. Y los saludos de los hermanos en Málaga, Victoria me encargó que diera saludos especiales de ella. Así que nosotros a Victoria allí, que ya lleva un año, la tratamos con mucho cariño, la queremos también mucho, y, bueno, pues todos los hermanos se vuelcan con ella y también con su esposo. Así que, pues, estamos contentos de tenerla allí. Yo, en lo que yo puedo, pastoralmente, pues, ayudarla y animarla, y, bueno, pues, que ella también se tiene que adaptar allí en Málaga. Pero yo creo que se va adaptando. Y yo les transmito los saludos fraternales de Victoria, especiales, y también, pues, de Antonio y de toda la congregación en Málaga. Hermano, espero con la ayuda del Señor ser fiel en la proclamación de la palabra de Dios. Y esto es para la gloria de Dios y para la edificación espiritual de nuestras almas. Porque lo más importante es la gloria de Dios. Se predica la palabra para la gloria del Señor y poder abrir las santas escrituras. ¡Qué maravilla, queridos hermanos! Vamos a ir a hacer una breve lectura en Ezequiel, pero para irnos al final del capítulo 1. Y vamos a leer el último versículo del capítulo 1, versículo 28. Porque es que cuando leemos aquí de estos carros, de estas figuras, de todas estas cosas, pues, muchas veces uno lo ve como algo muy engorroso, que es muy complicado. Y muchos han tratado de entrar y han dicho barbaridades. Vaya, han hecho ciencia ficción de este capítulo de Ezequiel. Pero, fíjense al final, porque las escrituras se interpretan a sí mismas. Es decir, que viene la explicación. Y dice en Ezequiel 1, 28. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Así que Dios le dio a Ezequiel la revelación de su gloria. Bien, hermanos, vamos a orar al Señor una vez más, pedir su ayuda y su dirección para que nosotros podamos entender y comprender la palabra del Señor. De manera que una vez que nosotros la entendemos y la comprendemos, la apliquemos. Vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, te exaltamos. Tú eres nuestro Dios soberano, Dios de toda gracia, Dios soberano. Y tú nos has dado tu palabra, tu palabra fiel y verdadera, que en esta mañana venga con el poder tuyo y a nuestros corazones y lleve frutos para tu honra y para tu gloria. Por los méritos preciosos de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos y amigos, vivimos tiempos difíciles. Tiempos difíciles porque, entre otras cosas, la palabra de Dios está siendo tergiversada. Tiempos difíciles porque muchos no quieren saber absolutamente nada de la palabra de Dios. Y muchos se están volviendo al modernismo, al pragmatismo y a otros muchos ismos. Pero los verdaderos creyentes en el único Dios vivo y verdadero, revelado en las santas escrituras, debemos permanecer firmes en la verdad. Aunque cada vez sea, no sea más difícil, pero tenemos que permanecer firmes en la verdad. El apóstol Pablo escribió a Timoteo y en su segunda epístola le dice, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, toda la escritura, no una parte solamente, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura del Antiguo y del Nuevo Testamento es inspirada de Dios y nos es dada con un propósito, hermanos, para enseñarnos, para convencernos, para corregirnos, para instruirnos, enseñarnos en el camino de la justicia, para que nosotros vivamos una santa y piadosa manera de vivir, vivamos en santidad. Cuando el apóstol Pedro escribe en su segunda epístola, en el capítulo 1, versículos 19 al 21, dice así, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21, tenemos también la palabra profética más segura. Hermanos, la palabra profética en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, pero en el Antiguo Testamento es segura, dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Haremos bien en estar atentos, hermanos, tenemos la palabra profética segura, porque es la palabra inspirada de Dios. Hermanos y amigos, el Señor ha establecido en su palabra todo cuanto nosotros necesitamos saber acerca de Él, de sus planes y de su propósito eterno. De manera que nosotros seamos obedientes a sus mandamientos y así nosotros le glorifiquemos. Porque, hermanos, el propósito por el cual el Señor nos ha salvado es para que seamos para la alabanza de la gloria de su gracia. Y cómo, hermanos, viviendo en la forma que el Señor nos demanda en su palabra para su gloria. Hoy y el próximo domingo vamos a ir juntos al libro del profeta Ezequiel que tiene una serie de enseñanzas prácticas para nosotros en el tiempo presente en las que el Señor nos habla de una forma directa al corazón. Esta palabra en el libro del profeta Ezequiel es palabra viva y eficaz. Es la palabra de Dios que nos habla a nosotros hoy. Creo que hará mucho bien a nuestra alma conocer cuáles fueron los acontecimientos que sucedieron en la vida de Ezequiel. Porque, hermanos, no hay casualidades. Los creyentes no creemos en casualidades. Las cosas ocurren por el azar. Está determinado por el Señor. Todo está controlado por Dios. ¿Cuáles fueron los acontecimientos que sucedieron en la vida de Ezequiel y el llamamiento que este hombre recibió de parte de Dios, así como la visión que él tuvo por inspiración del Espíritu Santo y que él tuvo que comunicar a los exiliados judíos en Babilonia? Que el Señor, en su gracia, misericordia y sabiduría, nos guíe por su Santo Espíritu y su palabra fiel y verdadera sea una poderosa luz en nuestro corazón, en nuestro camino, en los tiempos difíciles que estamos viviendo. ¿Quién era Ezequiel? Ezequiel fue el hombre llamado por el Señor al ministerio profético en tiempos muy difíciles, hermano. En su temprana juventud, Ezequiel coincidió con los años de declive del poderoso reino de Asiria, así como con el reinado del rey Josías, que fue un reformador en Judá. Este rey, siendo joven, encontró el libro de la ley abandonado durante sus reparaciones en el templo. El resultado fue que el rey Josías hizo una gran reforma en Judá, siendo joven. Para Ezequiel, el hecho de que él viviera y creciera durante un tiempo de avivamiento y de reforma, y de haber tenido el privilegio que tuvo Ezequiel de vivir durante el ministerio del rey Josías y del profeta Jeremías, esto ejerció en él una influencia piadosa. Él había contemplado todo cuanto Dios podía hacer el Dios Todopoderoso, cómo él actúa aún en medio de las dificultades, cómo él las ordena aún para nuestro bien. El nombre hebreo del profeta es Jehezkel, que significa literalmente Dios es mi fortaleza, Dios es mi fuerza. ¿Por qué habría de recibir Ezequiel este nombre? Habría un propósito en que él se llamase Ezequiel. Ezequiel en primer lugar afrontó una fuerte y persistente oposición a su mensaje, porque en su tiempo, en sus días, hermanos, se habían levantado en el pueblo de Israel falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas que no anunciaban la palabra de Dios y estaban engañando al pueblo, pero Dios levantó al Ezequiel en medio de una fuerte y persistente oposición a su mensaje. Y queridos hermanos, cualquier siervo fiel que intente predicar en semejantes circunstancias necesitará la ayuda y la fortaleza de Dios. No es fácil, hermanos, subirse al púlpito y predicar todo el consejo de Dios, pero el predicador fiel, el pastor fiel, predicará toda la palabra de Dios con fidelidad, con valentía, no importa que pueda observar caras que no, parece que no están contentos con lo que están oyendo, pero que debe de predicar toda la palabra de Dios. Pablo le dijo a Timoteo que prediques la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo. Además, Timoteo predica con paciencia, predica la doctrina. En muchos sitios ya no se puede predicar toda la doctrina, hay que suavizar el mensaje, porque hay que acomodar a lo que la gente quiere, para que no se sientan ofendidos, para que haya una adaptación poco al mundo. Es así. Y entonces muchos están cediendo, han cedido ya, están cediendo a esto. Por eso se están introduciendo formas de adoración que no tienen una base en las santas escrituras, donde no se puede decir, no se dice de toda la verdad, porque hay que acomodar, dicen, el mensaje a lo que está demandando el mundo que nos rodea. Y no debe de ser así. Pero, Ezequiel, hermanos, miren el Señor lo que le dijo. Uno puede pensar, bueno, pero si el Señor llama a Ezequiel, lo tiene que animar y lo tiene que alentar, pero no lo que el Señor hizo con Ezequiel, es decirle, la realidad de la situación, la problemática que Él se iba a encontrar. Miren, hermanos, que dice Ezequiel, capítulo 3, versículo 7, al 9, Más la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí yo he hecho fuerte, tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes, como diamante más fuerte que pedernal, he hecho tu frente, no los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Esta fue la manera en que el Señor estaba animando a Ezequiel, diciendo, tú vas a predicar lo que yo te he dicho, pero no te querrán oír, no quieren escuchar este mensaje porque no me quieren escuchar a mí. Ahora, hermanos, no solo Ezequiel, sino todo verdadero cristiano necesita la fortaleza del Señor en todo tiempo, especialmente en tiempos difíciles y de debilidad. Los pastores somos los que más necesitamos que el Señor nos dé fortalezca para predicar toda la verdad y vivir la verdad, claro, aplicar primero. Somos los que primero tenemos que aplicar las Escrituras. Pero la palabra de Dios está ahí. Dice en Ezequiel, capítulo 34, versículo 15, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor, yo buscaré la perdida y haré volver al redir la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, más a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia los que en Israel se creían que estaban bien, pero que estaban mal, pero se creían que estaban bien, estaban engordados. Dios levantó a Ezequiel para que predicase toda la palabra sin temor a los hombres. Queridos hermanos, este Ezequiel, ¿quién era Ezequiel? ¿Cuáles eran los antecedentes familiares de Ezequiel? No es mucho lo que se nos dice, pero creo que es suficiente, porque es lo que al Señor le ha placido revelarnos. El texto bíblico nos revela en el capítulo 1, versículo 3, que era hijo de Buzzi. Este hombre ministraba como sacerdote, por lo que muy probablemente Ezequiel fue criado cerca del templo de Jerusalén y de niño y de joven hubiera oído la predicación del profeta Jeremías en Jerusalén, habiendo sido conmovido por el mensaje del profeta. No hay que esperar a ser una persona ya muy mayor, tener 40, 50 años, no, también los niños necesitan ser empatados por la palabra de Dios. Y los jóvenes, joven, no esperes tú a tener 30, 40 años, ya el Señor te está hablando a ti. Cada vez que tú vienes aquí te expones a la predicación de la palabra de Dios. Ezequiel oyó el mensaje probablemente de lo que su padre le enseñó y también del profeta Jeremías. Cómo el Señor preparó a Ezequiel para que en un momento determinado el Señor lo llamase al ministerio profético. Querido niño y querido joven que domingo tras domingo oyes la predicación de la palabra de Dios en este lugar, en esta iglesia. No se conmueve tu corazón, tu escucha. ¿Y qué dices? ¿Qué mensaje tan bueno? Esto, muy fuerte, muy duro. No, esta es la palabra de Dios para mí. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No seas que vengan días en que tú digas no hayos en ellos contentamiento. Es un privilegio que tú tienes de poder venir aquí de sentarte para oír la palabra de Dios pero no te quedes en eso. Ezequiel no se quedó ahí. Dios habló a su corazón. El texto bíblico nos enseña que el ministerio de Ezequiel llegó en un momento muy difícil. Un momento en el que Judá se estaba derrumbando ante los babilonios. Mire qué joven era Ezequiel. tenía 25 años cuando siendo sacerdote debido a la toma militar de su nación en el año 597 a.C. fue repentinamente deportado de Jerusalén junto con el rey Joaquín y otros nobles al exilio babilónico. Tenía sólo 25 años. y Dios había tratado con él en una situación difícil. Ezequiel oyó al profeta la palabra de Dios no se resistió no endureció su corazón. Ahora los israelitas que no eran creyentes ellos estaban dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de quedarse en su tierra mientras que los pocos fieles que había creyeron a los profetas fieles al Señor y entendieron que este era el único camino de seguridad que debían seguir que venía el juicio de Dios. Ahora miren hermanos Ezequiel tuvo que aprender en el cautiverio babilónico y tuvo que aprender una situación muy difícil porque él allí no podía ir a un templo donde adorar a Dios donde se ofrecían los sacrificios que Dios había demandado estaba en una tierra extranjera lo cual esto no iba a ser fácil para él y él no fue quien vino al Señor y le dijo mira Señor yo quiero hacer esto y aquello otro yo estoy capacitado para esto para poder predicar y para que yo no, no no vino al Señor así fue el Señor quien lo llamó fue el Señor quien lo llamó y previamente lo humilló hermanos los que llegan al ministerio no es que llegan al ministerio porque vienen y dicen pastor mire qué clase tengo yo y yo estoy muy capacitado para predicar y yo tengo tantos conocimientos o tengo tantos títulos no, no, no desde la humildad desde la humildad hermanos a mí ninguna vez yo te doy gracias al Señor que tengo a Juan allí en Málaga él nunca vino a mí a decirme quiero predicar quiero presidir yo tengo estas cualidades yo puedo hacer esto nunca nunca sino que yo vi en él yo y el pastor piñero porque estábamos ahí y yo estaba más diez malas pero desde esta sencillez y yo mira Juan yo te quiero ver a ti primero cuando estaba soltero en tu casa con tus padres con tus hermanos y después yo te quiero ver a ti cuando tú te cases qué clase de hombre tú eres en tu casa si tú eres un hombre que va a tener un liderazgo espiritual en tu casa qué clase de hombre vas a ser tú porque si tú no eres el hombre que tú tienes que ser tú no te puedes subir al púlpito ni a presidir ni siquiera a dirigir la iglesia en oración tienes que ser esa clase de hombre y ahí ha estado y todo lo que se lo hemos pedido para que él lo haga cuando hemos ido viendo la obra del señor en él hermano Ezequiel no vino al señor diciendo el tengo a mí me pasó un caso en Málaga hermano que y en otros sitios también que he estado esta persona qué capacidad tiene puede hacer esto puede hacer aquello puede predicar tranquilo no hermano el señor llama y el señor llamó al profeta Ezequiel y fue cinco años después porque el señor trabaja el señor hace las cosas con bien no inmediatamente cinco años después de ser llevado Ezequiel al cautiverio babilónico cuando él tenía treinta años fue que entonces recibió el llamado de parte del señor para ser profeta en medio de unas circunstancias difíciles así que los hombres en la iglesia tienen que tener una diferencia hacia los pastores que vean porque ellos saben lo que hay y por donde como decimos ahí cada uno sabe del pie que cojea entonces los pastores que aman a la iglesia y que aman el rebaño de Cristo saben lo que mejor conviene al pueblo de Dios y el señor trató con Ezequiel que se encontraba ahí en el exilio y que le tenía que usar para comunicar aquel mensaje que tenía que dar el profeta capítulo 2 dice versículo 1 me dijo hijo de hombre ponte sobre tu pies y hablaré contigo y luego que me habló entró el espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba y me dijo hijo de hombre yo te envío a los hijos de Israel a gente rebelde que se rebelaron contra mí ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día entonces el señor tenía que preparar Ezequiel para la misión que le iban a encomendar no lo podía hacer cualquiera es decir hermano el señor tuvo que quebrantar primero Ezequiel humillarlo porque es que ni se habían rebelado contra Dios los padres y los hijos y eso que el señor envía al profeta Ezequiel el texto bíblico nos enseña que Ezequiel desempeñó fielmente su ministerio profético durante 27 años lo que significa que estuvo predicando entre los exiliados hasta unos 15 años después de la caída final de Jerusalén según se nos relata en el capítulo 29 versículo 17 y fíjense si Ezequiel el señor lo probó y le hizo pasar por momentos muy difíciles que uno de los momentos más difíciles y amargos en su vida fue cuando se produjo la muerte de su amada esposa y murió y se nos relata en el capítulo 24 versículo 15 al 17 es decir el señor está usando un hombre que lo prepara que lo humilla que lo quebranta y lo va a usar pero es así en ese contexto para que ese hombre dependa de Dios no dependa de su conocimiento de sus capacidades de su fuerza sino de Dios exclusivamente hermanos la fe y la humildad del profeta se manifestó en su absoluta e incondicional disposición a hacer la voluntad de Dios sin importarle cuánto le pudiese costar porque el que va a servir al señor no puede el costo el costo uno se tiene que negar a sí mismo uno tiene que negarse a sí mismo para servir al señor y Ezequiel es esta clase de hombre viniendo a ser un ejemplo de servicio al señor que nos enseña esto a nosotros hoy queridos hermanos esto nos enseña que en nuestros días se necesitan en las iglesias predicadores como el profeta Ezequiel que sin temor a los hombres proclamen con fidelidad y valentía todo el mensaje de parte del señor y adviertan al pueblo de Dios de los peligros y las iglesias que tienen estos pastores deben de dar gracias al señor y deben de continuar orando por sus pastores como ustedes hacen aquí para que el señor les fortalezca al pastor Piñero al pastor Martínez los fortalezca y ellos puedan continuar predicándoles a ustedes todos los mensajes de la palabra de Dios pero ustedes les tienen que sostener en la oración en sus hogares cuando vienen aquí siempre siempre porque no es fácil es difícil hermano es difícil mantenerse y estos hombres necesitan de un apoyo continuo de ustedes yo creo que ustedes oran por sus pastores pero hermano intensifiquen la oración por sus pastores para que el señor les fortalezca les dé valentía y ellos puedan continuar como hasta aquí lo han estado haciendo predicándoles toda la verdad que el señor los sostenga que el señor los fortalezca y oren por sus esposas también porque tienen que orar por la esposa de los pastores para que el señor les ayude a ellas a seguir siendo la ayuda idónea para ellos y la iglesia tiene que orar por esto y los hombres en la iglesia deben de orar por esto como decía el pastor Martín el culto de oración no es un culto de relleno yo lo digo también allí a los hermanos en Málaga el culto de la oración no es secundario es un culto de adoración al señor y ahí es donde está la máquina de la iglesia porque oran los hombres y las mujeres apoyan en sus oraciones a los hombres y los hombres deben de tener este deseo de orar por sus pastores y por la esposa de los pastores y por los diáconos y orar unos por otros para que todos los hombres sean los hombres que tienen que ser porque hermanos se necesitan también en las iglesias que todos los hombres seamos fieles y valientes en la aplicación del mensaje de la palabra de Dios en nosotros mismos de forma que nosotros la podamos aplicar en nuestros hogares hermanos aplicar la palabra hombres en nuestros hogares siendo los hombres que tenemos que ser ven que yo me incluyo también amando a nuestras esposas como el señor nos pide en su palabra dándoles dirección como le tenemos que dar y la mejor dirección que nosotros podemos dar a nuestras esposas es siendo un ejemplo para ellas de humildad de mansedumbre así hermanos un ejemplo para nuestras esposas para nuestros hijos los que estamos casados si porque esto le va a fortalecer tenemos que aplicar el mensaje la iglesia no es una sociedad no es una una organización es un organismo vivo donde cada uno debe de cumplir con su función tenemos que aplicarla en nuestros hogares en las relaciones con nuestra esposa en la crianza de nuestros hijos vuelvo otra vez que esto es muy importante hermanos y se requiere para la crianza de nuestros hijos carácter varonil también padres amorosos padres humildes yo a veces tuve que pedir perdón no me he dado una ocasión a mis hijas me costaba pero le tenía que pedir perdón y ya me concedían el perdón como yo le voy a enseñar a mis hijas que sepan se arrepienten y pidan perdón si no ven que su padre cuando hace algo que no está bien no pide perdón no lo van a hacer porque no estamos dando ejemplos hermanos esto es ahí hombres así siendo un ejemplo de piedad para ellos en toda nuestra manera de vivir mire hermanos una de las cosas que a mi más me duele que a mi más me duele es cuando mi esposa viene y me dice mira esto no está bien mira por aquí mira por allá que me duele me escuece y después me escuece tener que decirle lo reconozco perdóname me duele porque uno está ahí y piensa que y no quiere eso es bueno yo le soy un hermano en la iglesia digo mira tú tienes que ser un ejemplo para tu esposa mira tú entiendes que si tú vas a tu esposa a decirle algo porque ves algo a la luz de la palabra de Dios ella te tiene que escuchar sí pero cuando ella viene a hablar contigo a decirte algo tú la escuchas a ella tú la escuchas o no porque si tú no la escuchas qué autoridad tú vas a tener para decirle mira esto no tiene que ser un ejemplo hermanos amados en Cristo varones tenemos que ser un ejemplo de hombres piadosos en nuestras casas con todo lo que esto significa en todos los sentidos es de killer a esta clase de hombre y si lo somos en nuestros hogares lo seremos en nuestros trabajos y lo seremos también en la iglesia para la gloria de Dios vivimos tiempos difíciles Ezequiel también los vivió pero el Señor mire como el Señor obró en él por la palabra y lo renovó lo transformó lo reformó porque la cuestión si somos irreformados si soy reformado pero pero la práctica tengo que ser un reformado auténtico y somos reformados auténticos cuando la palabra de Dios nos está cambiando nos está renovando no conforme este siglo sino ser transformado por la palabra de Dios ahora hermanos el tiempo en el que vivió y predicó Ezequiel era un tiempo francamente difícil Ezequiel estuvo profundamente implicado en los problemas de su generación como nosotros vemos los problemas que en la generación que estamos viviendo y a veces los padres decimos bueno que tenemos que criar a los hijos pero que hay que ver la situación que hay en el mundo y nuestros hijos bueno si pero tenemos que los padres tenemos que asumir esto no es igual pero como estamos viviendo tiempos difíciles pues no podemos dejar a nuestros hijos para que hagan lo que ellos quieran y no no nosotros tenemos que dar guía a nuestros hijos tiempos difíciles si pero nosotros tenemos que afrontar la situación claro Ezequiel Ezequiel vivió vivió con la aguda con la aguda conciencia de la gravedad de la situación de su nación conforme se aproximaba la crisis del terrible juicio de Dios que Dios enviaba al juicio y Ezequiel por tanto a la luz de la palabra de Dios rechazó la esperanza nacional con tanta energía como lo había hecho Jeremías porque Ezequiel conocía que pesaba sobre la ciudad de Jerusalén el decreto de destrucción de parte del Señor esto lo vemos en los capítulos 9 al 11 y él comparó a los falsos profetas que pronunciaban profecías de esperanza inmediata nada va a pasar ustedes hagan lo que hagan decían los falsos profetas no va a ocurrir nada paz paz no Jeremías anunció que no sería de forma inmediata sino que era para un futuro más lejano hermanos aprecien ustedes sigan apreciando y amando a sus pastores cuando los pastores le predican aquí toda la palabra de Dios y ustedes a veces puedan oír cosas que no le agradan a su carne pero digan ustedes Señor gracias porque los pastores nos predican toda la verdad así y sigue tú dándole fuerza a ellos para que no sigan hablando con claridad porque los falsos pastores y los falsos maestros decían paz paz no va a pasar nada esto va a pasar esto no no hay problema no 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 Ezequiel vino con el mensaje de parte de Dios fue un tiempo muy difícil un tiempo de grandes cambios aquellos cuyas vidas habían sido sacudidas por sucesos catastróficos el ministerio de Ezequiel debería producirles un toque de atención inmediato era una manifestación del amor de Dios y del profeta hacia el pueblo denunciarle el juicio que venía fue un tiempo hermano cercano a la desesperación en lugar de aprender de los experimentados levitas en el templo de Jerusalén Ezequiel fue llevado al cautiverio en el que toda su vida cambió a veces hermano lo mejor para nosotros no es lo que nosotros queremos a veces el Señor nos manda a prueba nos hace pasar por situaciones difíciles pero es para formar en nosotros un carácter más humilde más manso más paciente con mayor contentamiento a veces pensamos que la bendición de Dios está detrás de que las cosas vienen todas rodadas y no tenemos ninguna clase de problemas no que el Señor está ahí con nosotros y nos va a usar llevándonos a esas situaciones difíciles cinco años después de estar en el exilio el hecho de que el Señor llamase a Ezequiel y le diese visiones de la gloria divina esto debió de ayudar al profeta a superar el trauma que le había causado le habían causado todos aquellos acontecimientos que nos enseña a nosotros esto yo me lo planteaba que me enseña a mí esto queridos hermanos que independientemente de cuanto nos suceda a nosotros independientemente de cuanto te pueda suceder a ti Dios sigue teniendo el control de todo Dios tiene el control de todo Él es soberano y Él no abandona ni desampara a sus siervos fieles y escogidos no los abandona nosotros allí en Málaga hermanos oramos bueno yo yo creo que todos los días lloro por el pastor y por el pastor Martín y por la iglesia y por todos los días y los jueves los cultos de oración los domingos esos que están presentes orando por sus siervos para que el Señor les fortalezca orando por el remanente fiel hermanos nos vamos a quedar no sé cuánto nos vamos a quedar muy poquito que decimos estamos en la verdad y queremos ser fieles al Señor ahora en medio de toda esta circunstancia hay un texto alentador y es que Ezequiel recibió la seguridad de que el Señor estaba con él el Señor estaba con él y si Dios es con nosotros ¿quién contra nosotros? dice Pablo el Señor estaba con él capítulo 1 versículo 3 dice vino allí sobre él la mano del Señor esta tarde vamos a ver qué es lo que esto significaba ahora hay algo importante que vemos en este libro profético y es el énfasis reiterado de que el único Dios vivo y verdadero habla con poder en su palabra hermanos Dios nos habla por su palabra esta palabra es infalible desde el principio de Génesis hasta el final de Apocalipsis esta es la palabra de Dios es infalible es segura Dios nos habla por su palabra y sus siervos fieles tienen que predicar y tenemos que predicar toda la palabra de Dios en el libro de Ezequiel tenemos una significativa estadística en relación con la revelación que el Señor le dio al profeta que a su vez con fidelidad y valentía debía comunicar el mensaje al pueblo encontramos diferentes expresiones todas ellas íntimamente relacionadas entre sí que nos muestran claramente que esta no es la palabra de hombres sino que es la palabra inspirada y verdadera que Dios comunicó al profeta Ezequiel y que ha llegado hasta nosotros hoy esta es la palabra para nosotros hoy hermanos miren las frases vino palabra de Jehová a Ezequiel y vino a mi palabra de Jehová diciendo se repiten 47 veces en este libro con lo cual el Señor deja muy claro que el contenido de este libro profético es la palabra de Dios que vino por inspiración del Espíritu Santo al profeta la frase así ha dicho Jehová el Señor se repite 109 veces en este libro la frase dice Jehová el Señor se repite 53 veces la frase me dijo Jehová se repite 19 veces y la frase la voz del omnipotente se repite dos veces es decir está claro hermanos esta es la palabra de Dios que Dios comunicó al profeta Ezequiel que él debería comunicar en sus días y es la palabra que ha llegado para nosotros hoy y que predicamos esta es la palabra de Dios infalible por eso el apóstol Pedro dice en su segunda epístola capítulo 1 versículo 21 nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo Ezequiel habló siendo inspirado por el Espíritu Santo el mensaje que él recibió era el mensaje de Dios y cuando los pastores y predicadores dicen así dice el Señor es la palabra de Dios hermanos y nosotros tenemos que prestar atención cuando los pastores nos predican la palabra de Dios con fidelidad y nos dicen así dice el Señor después de esto hay un llamamiento y un mandamiento urgente del Señor oír palabra de Jehová se repite ocho veces oír la palabra del Señor pero oír con el corazón oír escuchar lo que el Señor dice esto hermanos nos enseña que debemos escuchar la palabra de Dios con un corazón receptivo como decía en el mensaje de esta mañana un corazón receptivo con atención que es lo que dice el Señor con la disposición de hacer la voluntad del Señor porque es que así ha dicho Jehová el Señor y a nosotros nos conviene saber lo que dice el Señor Ezequiel fue fiel en la proclamación del mensaje hay dos confirmaciones de parte del Señor la frase yo Jehová lo he dicho y lo haré se repite dos veces hermano en total en el libro de Ezequiel unas 240 veces se hace referencia a que así habla el Señor me dijo el Señor así dice Jehová y cuando nosotros venimos al culto para adorar al Señor venimos para adorar al Señor y como le adoramos hermano viniendo con un corazón dispuesto para oír la palabra de Dios con un corazón dispuesto un corazón receptivo es la forma en que nosotros le adoramos a él prestando la atención y cuando escuchamos la palabra si esto es para mí que me está enseñando el Señor que me está diciendo el Señor a mí a través de la la predicación y nosotros entonces guardamos esa palabra y cuando salimos por las puertas no nos olvidamos inmediatamente nos desconectamos sino que nosotros seguimos recordando lo que hemos escuchado porque el Señor nos envía pastores fieles que nos predican toda la palabra de Dios Ezequiel debía proclamar toda la palabra que Dios le revelaba el mensaje que había recibido de parte del Señor ahora la cuestión está en cómo nosotros vamos a entender eso el mensaje profético de Ezequiel uno en un principio decir esto es muy complicado que nada más que llega uno al capítulo 1 y ve lo de los carros y todas estas figuras yo no quiero seguir leyendo más de esto pero está la palabra de Dios hermano y tiene su interpretación bíblica para nosotros debemos entender porque esto es importante aunque es un libro difícil pero debemos y podemos entender en este libro correctamente la enseñanza que el Señor nos da no solo es un manual de teología hermanos el libro del profeta Ezequiel es la palabra de Dios que es útil para enseñarnos para corregirnos para instruirnos en justicia la lectura general de este libro nos muestra que ciertamente es un libro que se caracteriza por las visiones alegóricas que tuvo Ezequiel y los símbolos que usa las visiones el simbolismo las experiencias personales del profeta acompañadas de severos padecimientos amargos dolores personales la muerte de su esposa hermanos todo está íntimamente entrelazada en la vida y la enseñanza de Ezequiel y todo esto tiene una enseñanza para nosotros hoy esta es la palabra de Dios entonces nosotros tenemos que ir con un corazón receptivo un corazón dispuesto a ver que es lo que nos enseña el libro del profeta Ezequiel yo quisiera solamente esbozar brevemente que este libro consta de tres partes principales la primera parte abarca los capítulos 1 al 24 y ahí en estos capítulos se describe el destino inexorable que interpreta los acontecimientos futuros para el remanente judío en el exilio con el fin de prepararlos para todo cuanto había de suceder con los juicios que habrían de venir sobre Israel y Judá por sus pecados contra el Señor que les había mostrado tan grande amor miren algunos dicen yo oí decir no pero que el juicio no viene sobre el pueblo de Dios es necesario que el juicio comience por la casa de Dios hermano y cuando los creyentes los que profesan ese creyente bueno yo puedo hacer soy del Señor el Señor me guarda el Señor está conmigo no importa lo que yo haga no 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 si importa lo que nosotros hacemos si importa lo que nosotros hacemos y si nosotros no hacemos la voluntad del Señor entonces tenemos que esperar que el Señor venga a corregirnos y el Señor venga a reprendernos así que en este libro del profeta Ezequiel Ezequiel habla para prepararlos para cuanto había de suceder en contraste con lo que los falsos profetas decían que no iba a pasar absolutamente nada miren hermano el padre que quiere a su hijo y la madre dice que desde temprano lo corrige lo corrige lo corrige y le advierte es una de las funciones que tenemos que tener los padres de corregir instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor pero hay que advertirle y decirle hijo mío no por ahí no por ahí no hay que decirlo no pero es que yo no puedo decirle eso a mi hijo porque si no mi hijo se va a enfadar conmigo y entonces mi hijo no no hay que decírselo porque si no después te vas a lamentar hay que decírselo es decir hay que advertirle del peligro hay que advertirle a nuestros hijos del peligro que si no se convierten al Señor van al infierno y no se arrepienten de sus pecados y creen en el Señor Jesucristo van al infierno si endurecen sus corazones y hay que advertirle del peligro miren yo veo aquí que los hijos van a la universidad los hijos van para acá y los padres hay que advertir a los hijos y esa advertencia forma parte de una expresión del amor dice en hebreos que el que ama a su hijo lo corrige lo corrige y le advierte del peligro esto fue lo que hizo Ezequiel advirtió del peligro que venía si no hacía se arrepentían de sus pecados entonces queremos los queremos a ellos pero tenemos que decir mira hijo mío mira si tú no obedeces al Señor mira si tú no andas en los caminos el Señor mira lo que te espera ten cuidado por aquí ten cuidado por allá nosotros no podemos convertir a nuestros hijos porque esa no es función nuestra pero si podemos decirle a nuestros hijos y darle advertencia mis hijas cuando pequeñas después de todo este proceso de todo este proceso que el Señor obró en nosotros y el Señor me enseñó a mí mire mi hija venía a mí papá mira que quiero ir con mi amiguito por acá mira que quiero ir con la amiguita para allá no hija mía no mira te voy a dar las razones por esto por esto y por esto y por esto pero aquí en casa papá aquí esto es lo que hay uno tiene que ponerse firme si uno empieza a uno empieza a ceder a ceder a ceder a ceder mire un arbolito yo cerca de nuestra casa en la avenida donde vivimos había un arbolito y el arbolito salió torcido miren aquello estaba torcido completamente se torció después sendero pero la gente no podía pasar por la acera porque el arbolito no le ayudaron cuando estaba desarrollándose para que saliera el resto finalmente saben lo que han hecho con ese arbolito que fueron de urbanismo de la ciudad de Málaga del ayuntamiento y cortaron el arbol cortaron porque estaba ya no había posibilidad hermano Ezequiel nos enseña que hay que dar un anuncio también de prevención de advertencia al pueblo de Dios ahora en oposición a los falsos profetas Ezequiel fue llamado por Dios para advertir al pueblo que la ciudad de Jerusalén sería destruida y ellos en el cautiverio no podrían volver a su nación en un futuro cercano realmente era un mensaje desagradable pero era un mensaje que tenía que comunicar Ezequiel ¿cómo es que está tu vida? ¿cómo tú haces las cosas? ¿cuentas con Dios? ¿tú crees que te van a ir bien todas las cosas? porque tú vas a hacer las cosas como a ti te parece sin contar con Dios y que todo te va a ir bien yo te digo en el nombre del Señor que no si tú no haces lo que el Señor dice en su palabra lo que te espera es juicio de Dios especialmente los jóvenes se creen los jóvenes empiezan a creerse de que no necesitan ni el consejo de sus padres ni de los pastores bueno vamos a ver debe ser el pastor esto pero y mi padre no porque yo sé más que mi padre no y entonces muchos toman su camino y dice la palabra de Dios que hay camino que al hombre le parecen derechos pero que su final es camino de muerte querido joven no confía en tu propia prudencia no confía en tus propias capacidades en la propia percepción que tú puedas tener clama al Señor con todo tu corazón Ezequiel nos habla de esta realidad a causa del pecado y de la idolatría que prevalecían en la tierra de Judá era razonable esperar la caída de Jerusalén y que la palabra de Dios proclamada por los fieles profetas se iba a cumplir la segunda parte del libro abarca los capítulos 25 al 32 con profecías que contienen juicios contra siete naciones extranjeras opresoras Amón Moab Edón Filistea Tiro Sidón y Egipto y la tercera parte abarca los capítulos 33 al 48 que contiene el anuncio del avivamiento liberación y restauración de remanentes de israelitas a su propia tierra así como la edificación del nuevo templo y la nueva Jerusalén hermano todo esto que nos muestra a nosotros las dificultades que tenía que enfrentar el profeta Ezequiel en primer lugar su mensaje enérgico vigoroso y realista fue específico y pertinente en el contexto de las circunstancias difíciles con las que tuvieron que enfrentarse con sus conciudadanos en el exilio yo quiero animar aquí a mis pastores que yo lo quiero mucho al pastor Piñero y al pastor Martínez sigan firme y adelante firme y adelante porque el señor ha prometido bendecir su palabra y hay que continuar adelante siendo fieles al señor a pesar de las dificultades que nosotros nos podamos encontrar Ezequiel tenía que ser fortalecido por el señor para hacer frente a los que siendo israelitas vivían descuidados y seguros de sí mismos esperando ellos sacudir el yugo con el auxilio de los egipcios y a todos estos hermanos Ezequiel tenía que asegurarles que la destrucción de la ciudad de Jerusalén y su templo era inevitable e inminente el profeta Ezequiel nos muestra que debemos saber cuan santo es Dios que es incapaz de tolerar el pecado y hermanos es así tanto que el envió a su hijo para que cargase el pecado de su pueblo escogido y la ira santa de Dios Padre cayó sobre la persona del señor Jesucristo en la cruz del Calvario porque era imposible para Dios tolerar el pecado y Cristo Jesús tomó en él el pecado de todos aquellos que el Padre le había dado desde antes de la fundación del mundo Dios no tolera el pecado y aquellos que piensan que pueden hacer lo que quieren y que nada les va a pasar están en un grave error no importa lo que yo haga no importa como yo viva pero yo creo en Dios yo soy un hijo de Dios no nos importa como lo que nosotros vamos a hacer hermanos tenemos que tratar bíblicamente con nuestros pecados oír a aquellos que nos predican fielmente la palabra de Dios y Ezequiel nos enseña también que si lo único que apreciamos son las promesas de bendición de Dios las promesas de bendición de Dios y no tenemos en cuenta las advertencias y amenazas del castigo de Dios por la desobediencia nuestra comprensión de los caminos del Señor no será la adecuada hermanos porque el Señor al que ama disciplina y corrige a todo el que recibe por hijo y nosotros tenemos que tener esta perspectiva esto es bueno y nosotros tenemos que vivir siendo conscientes de esta realidad Ezequiel al igual que otros profetas debía llevar a cabo un ministerio de demolición de demolición pero también el profeta tenía otro mensaje de parte del Señor que era un ministerio de edificación había esperanza para el futuro pero había esperanza para el futuro y esperanza para los que creen en el Señor Jesucristo se arrepienten de todos sus pecados y siguen al Señor hermanos hay esperanza para esos pero no hay esperanza para los que siguen sus propios caminos y que sabes tú el tiempo que te va a dar a ti el Señor no tengo mucho tiempo soy joven y mira todo la vida que me queda por delante no lo sabemos no sabes tú la vida que el tiempo que el Señor te va a dar a ti de vida hay esperanza para ti si tú vienes a Cristo hay esperanza para ti si tú sigues a Cristo si tú amas a Cristo hay esperanza para ti si tú obedeces al Señor hay esperanza para ti si tú tienes a Dios como tu porción pero si no no hay esperanza para ti que tú vas a hacer con esta palabra que tú estás escuchando oyendo esta mañana si vas a salir por esas puertas como entraste diciendo bueno está bien pero esto no va conmigo medita lo que tú estás escuchando aquí en esta mañana dice en Ezequiel capítulo 11 voy a terminar ya versículo 19 y les daré un corazón y un espíritu no lo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sé ellos por Dios está la obra de Dios la obra de la regeneración no es cuestión de asistir a los cultos meramente de una iglesia ni siquiera de ser bautizado bíblicamente ni siquiera de ser miembro de una iglesia es cuestión de tener un nuevo corazón es cuestión hermanos de andar en las ordenanzas del Señor guardar los decretos la obra de Dios en el corazón en todo el corazón la mente los afectos la voluntad del Señor obrando ahí en el corazón y viene la palabra en esta mañana y te habla a ti y te dice estas cosas tú que vas a hacer dice más a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus dominaciones yo traigo su camino sobre sus propias cabezas dice Jehová el Señor ahí está traigo su camino sobre sus propias cabezas donde tú estás posicionado realmente donde tú estás posicionado si es que tú vas a seguir andando tras los pensamientos de tu corazón haciendo la voluntad de tus deseos o tú vas a clamar al Señor tú puedes tener un nuevo corazón por el poder de Dios y la palabra de Dios morando en tu corazón y tú teniendo entonces el deseo de hacer la voluntad del Señor y agradar al Señor muchos en el tiempo del profeta no se tomaron en serio el mensaje que Ezequiel comunicó solamente oyeron superficialmente con sus oídos físicos el mensaje de la palabra de Dios pero en realidad no escucharon el mensaje ni la recibieron en sus corazones no seas tú uno de esos que tú oyes aquí la palabra del Señor la oyes porque tus oídos de aquí están bien la cuestión es que tus oídos de aquí estén bien los de aquí pueden estar bien ahora tu corazón tú tengas puedas tener un corazón para el Señor hermanos son muchos los que profesando ser cristianos son en realidad impíos ¿por qué? porque se rebelan contra el Señor y contra su palabra y contra los siervos fieles de Dios que predican toda su palabra y no quieren escuchar la palabra del Señor en la realidad práctica de su vida estas personas quieren hacer su voluntad como hacían la mayoría de judíos en los días del profeta Ezequiel y yo te pregunto ¿es esta tu condición que exponiéndote en este lugar a la predicación fiel de la palabra de Dios domingo tras domingo seas un niño un joven o un adulto tú no estás escuchando la voz de Dios que te llama a creer en el Señor Jesucristo y arrepentirte de tus pecados con un corazón contrito y humillado es que tú te estás revelando en la práctica de tu vida contra el Señor y contra su palabra y contra los siervos de Dios yo quiero decirte en el nombre del Señor que si esto es así no hay esperanza para ti que lo único que queda para ti es el juicio de condenación Ezequiel 11 21 dice más a aquellos cuyo corazón andan tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones yo traigo sus caminos sobre sus propias cabezas dice el Señor este es un mensaje duro y fuerte pero es un mensaje de la expresión del amor de Dios para ti para que te arrepientas y creas en el Señor Jesucristo no endurezca no endurezca más tu corazón no te resistas más al Señor y a su palabra no digas más está bien yo voy al culto es que maravilla si que bueno que tu puedes venir aquí y exponerte a la predicación de la palabra de Dios pero no endurezca más tu corazón no te engañes más a ti mismo si este es tu caso no confíes que todo está bien porque tus padres u otros familiares son creyentes o porque tú asistes habitualmente a los cultos en esta iglesia tú necesitas que sea quitado de ti ese corazón de piedra que tienes endurecido por el pecado y que un nuevo corazón regenerado por el Espíritu de Dios sea puesto en ti un corazón donde more la palabra de Dios de manera que tú vivas según los mandamientos del Señor guardándolos y cumpliéndolos para la gloria del Señor un corazón que no ande detrás tus deseos personales y egoístas haciendo tu propia voluntad sino un corazón dispuesto a ser la voluntad de Dios amando al Señor con todas tus fuerzas quien sabe si tú puedes ser hoy un futuro Ezequiel dentro de unos años